información cuando precisamente cuando el presidente de la república procedía a vacunarse en el club san carlos en el día de ayer le pasaron incluso hasta la foto él me decía me mandaron para atrás la foto sombreando la jeringa que le pusieron pero yo no veo líquido este es un país muy especial decía juquín victoria antigua veíamos nosotros antes de ayer unas declaraciones que daba el director de la policía nacional edward sánchez sánchez donde se le cuestionaba con respecto a su opinión respecto al el hecho de que se comentaba y se tiene previsto ojalá y así sea auditar a los ex generales y generales verdad para una manera de que pudiesen justificar la fortuna que poseen estos ex generales incluso yo le han hecho no sé si está también donde el asunto de que los ex directores de la u ex jefe de la policía nacional porque todo el mundo sabe el país sabe y eso se ha cuestionado históricamente cómo salen los jefes de la policía hoy directores de la policía cuando dejan el cargo con tal vez con fortuna suntuosa que no hay forma de justificar y si me preguntaran a mí está usted de acuerdo con que eso se audite si hay tienen hay que justificar de dónde sacan tanto dinero la opinión de antigua con respecto a esta situación y la posibilidad de que esto ciertamente pueda ser posible un poquitito de patronales de algarabía de chercha que tiene la declaración porque debo decirte la el las la el posicionamiento económico que tiene un ex un general ex general de la policía nacional no resiste auditoría de ni siquiera tú la puede poner un un agrónomo hacerte auditoría y te le va y te va a dar resultados que no 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 lo resiste o sea ningún general en este país es e vive a la altura de los 10 mil 15 mil 20 mil pesos que ganó cuando fue cuando fue general de la del ejército ahora no son todos los generales antiguos porque hay muchos generales pasando trabajo bueno mil 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 970 y ocho mil mil 900 mil 900 cuando fue que llegó balaguer 66 mil 912 72 si es pobre de ahí para atrás no no claro ahora bien la pregunta oye no todo porque recuérdate que mira todo eso de los 12 años balaguer Ni Barceja multipodrío millonario El que se murió los otros días Multipodrío millonario Es un 1% de los generales Como es un 1% De los que han tenido la oportunidad De servirle al país Que hoy viven en condiciones Que se parezca a los que ganaron ¿Tú sabes cuánto es que gana El máximo Bueno el jefe de la policía Que gana 80 o 125 mil pesos El jefe de la policía hoy Y como se justifica Pero es que es un país especial Aquí había antes Una policía secreta Que en los años 80 Lo primero era que era tan secreta Que usaba unos cordones de cadena De oro hasta aquí Que se las quitaban a los muchachos Que venían de Estados Unidos A los llamados narcotraficantes de ese tiempo Que eran los viajantes Y un reloj Rolex Policía de la secreta, raso De la policía De la secreta Con un reloj que contaba en ese tiempo Dos o trescientos mil pesos Pero esa fortuna antigua Que han amasado Que amasaron esos generales O jefe Ex jefe de la policía ¿Entiende usted que lo hace a ellos Los blinda Y lo hace intocable Para que sean pasibles De una auditoría Donde Se le exija verdad Que pudieran justificar De donde Los recursos que tiene En esta situación Que era antigua Que ciertamente Se pudiera llevar a cabo Esa auditoría Y de llevarse a cabo ¿Qué podría pasar En medio de esta situación Donde se tiene previsto Y ha sido expresado Por el presidente Que se lleve a cabo Una reforma policial? Materialmente es imposible Humanamente es imposible ¿Qué es lo que materialmente Y qué es lo que humanamente Es imposible? Porque aquí hay Cien Usted dice que se lleve a cabo Una auditoría Y que se lleve a cabo Una reforma ¿Qué es lo que es imposible? Cien doscientos generales Cien doscientos generales Y si la cámara de cuenta En el año 2019 Te hizo cuarenta y cuatro auditorías De dos mil cuatrocientas noventa y seis Que debió haber hecho Entonces ¿Cómo te va a hacer auditoría A doscientos generales Y ex-generales? Porque tiene que ser A los anteriores también Porque no puede ser Para alguno Entonces eso es materialmente imposible Es igual que el caso De la comisión Designada por el presidente De la república Para la elaboración Del proyecto Del plan de reforma A la policía nacional El problema El problema Que tiene Para lo que tiene competencia Esa comisión Oye No es Para revisar Un asunto económico Entonces la auditoría Es para revisar Si hubo Bien Bueno O mal Uso De esos fondos De lo que El presidente está hablando De la reforma De la estructura Del cambio De la estructuración Del funcionamiento De la De la policía No es Eso Claro No es que esté de más Se hará Pero ahora La comisión No tiene competencia para eso Ese no es el problema El problema El problema del país No es En la policía Si Si el jefe de la policía Actual O si el anterior Hizo uso indebido De los recursos Es de que los procesos La forma en que actúa La policía En la república Dominicana Es incorrecto Es contrario Aquí hay dos cosas Dos formas De sacar De sacar Los temas De la palestra pública Una es Un tema Saca otro tema Y si usted quiere Que algún tema Se espume en el tiempo Mándalo a comisión O caiga una comisión Por ejemplo Por ejemplo Dígame Usted ha oído hablar Después que se habló De la forma Como el presidente Se expresó De que Cueste lo que le cueste La reforma policial Iba Inmediatamente Nombran una comisión Muy nutrida Y ya no se toca el tema O sea Lo que nos quiere decir Que lo más probable Ojalá ya si no sea Que eso se espume En el tiempo De la reforma policial Mira Vuelvo y uso Los mismos términos Humanamente Materialmente Es imposible Que 21 gente Lleguen a acuerdo Para una comisión Para elaborar Una estrategia Y dar un informe Pero usted cree Que lo inconveniente Para que se lleve a cabo La reforma Puede ser Lo numerosa Que es esta comisión No serían otros Escollos Y la falta De técnicos De conocedores En la materia No hay Ninguna persona Que haya estado Claro Es como te dije Creo Uno de estos jueves Pasados Y hoy He dicho En otros escenarios Te voy a poner Ejemplo Mi pastor El obispo nuestro Y el mismo Presidente De la comisión Han vivido Dos minutos En un barrio Viendo Ni siquiera Cuando atracan O le dan un tiro La propia policía A un ciudadano Para callarlo No Y tú me dirías Bueno pero ellos Han leído Han visto Han estudiado Si pero No es lo mismo Sentir en carne propia Incluyan Consulten En esa comisión A personas Que han vivido En carne propia El martirio La incertidumbre Que se siente Cuando un policía Nos para Como ciudadano En la calle Incluyéndolos a me Antiguo Para que yo Que usted se me queda Cuando dice Material y humanamente Eso no es posible No es posible Y porque usted Deja detrás La parte económica Por eso Dice ahorita Es posible Que se puedan Llevar a cabo Esas auditorías Como se ha estado Comentando Y poder Romper Ese blindaje Que han logrado Hacer Por ejemplo Esos ex generales Esos ex Directors De la policía En este momento Eso Poco te lo mencionas Aparte Ese poder económico Que hay detrás De esos De esos generales Te dije Que es importante Que se revise Pero el problema Ahora mismo No es Los pastores No lo mataron Porque Los pastores De Villa Altaracia No lo mataron Porque El encargado De esa dotación Era pobre O era rico Había robado O no había robado Fue que lo mataron En un confuso Incidente